Chobole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos, salió ya sabían lo que es un nuevo teaser de lo que es el nuevo personaje y supuestamente, bueno no supuestamente, de lo que era prácticamente la vida pasada del nuevo personaje de Runway la verdad chicos, es de que, pues bueno, sinceramente no he visto el teaser porque precisamente quería hacer una video reacción con todos ustedes y pues bueno, obviamente de alguna manera, pues bueno, saber también ustedes si ya lo vieron, que piensan, que opinan y pues bueno, ya saben todo aquí abajo en los comentarios y pero, para que tanto rollo señores, vamos a reaccionar a lo que es el videito para ver que tal está, que veo que de repente como que se alebre está mucho el audio espero que no se haya medio entrecortado, pero bueno, en fin señores, pues bueno, venga, vamos a ver que rollo, vamos a ver como funciona bueno, a ver que tal está el teaser, me desconcentro esto, pero bueno, ya, 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 mejor ponle play señores, mejor ponle play perro vamos a verlo chicos, primero déjenme le subo un poquitín, vale, vamos a verlo y después, pues bueno, ya estaremos hablando, pues no sé, si hay algo de que hablar, pues hablaremos de eso si no, pues simplemente es la pura reacción señores, venga, vamos, a ver, play, ponle play ya perro i've been walking the runway a long time only offer the best products ¡Suscríbete! Puedes elegir un方法 más fácil para conocerme. Entonces, vamos a hablar sobre cómo podemos ayudar a las demás. Sir, escolta tus clientes rápidamente. Cada salida puede ser el comienzo de algo grande. wow compis no hombre está buenísimo chicos está buenísimo está buenardo madre mía señores madre mía en septiembre y hoy precisamente es el último día mañana precisamente para ser precisos el día de mañana señores estaría saliendo lo que es la nueva actualización va a salir supuestamente porque siempre digo supuestamente el día de mañana estará saliendo el personaje de runway y pues bueno obviamente yo creo que el día de hoy por la tarde estaremos haciendo un último directito obviamente no de la temporada porque obviamente no es una nueva temporada sino simplemente el último directito ya sea bien antes de la actualización ahora vamos a ver varias cositas señores y es que hay varias cositas que la verdad me llamaron un poquito la atención de primeras a primeras a ver espérenme 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 a ver de primeras a primeras primero vamos a bajarle un poquitín bueno no aquí sino aquí vamos a bajarle un poquito vale de primeras a primeras señores pues bueno creo que esa skin primeras a primeras yo creo que esa skin señores tiene que ser mía obviamente señores esa hermosa skin esa hermosa skin tiene que ser mía chicos y me la voy a comprar está guapísima la skin además de que pues bueno runway estaba bizcochito confíse aparte de que runway estaba bizcochito cuando era joven vámonos y che viejilla cabeza de algodón y che vieja sabrosa perro y después pues bueno obviamente aquí vemos que se encuentra precisamente con lo que es blade pero algo que también me llama un poco la atención pues es precisamente la parte donde muestra porque realmente no se ve quien es la parte bueno aquí no se ve quien es esta persona que estoy 100% seguro que ha de ser Ronin la verdad no sé por qué pero algo me dice que es Ronin entonces aquí muestran algunos documentos la verdad es que ni siquiera les presté atención ni siquiera les presté atención pero este pues no realmente no es como que se vea mire por ejemplo acá aquí en esta parte de aquí parece el brazo de Scorch no se parece al brazo de Scorch y pues bueno igual y podrían ser no precisamente tienen que ser los brazos de Scorch o el brazo de Scorch igual y podría ser de alguna manera este pues no sé parte de los estos de los de Jackal vaya no realmente no hay así como que otra cosa que podamos ver interesante las fotos que tenemos aquí de este lado que pues bueno ya saben que yo para esto soy malísimo no soy como para descifrar pero la verdad es de que esto chicos esto si se parece un buen al brazo de Scorch sinceramente se parece un buen al brazo de Scorch y ya de ahí bueno automáticamente pues quitan toda esa parte de ahí realmente no pasan realmente no pasan quien es la persona con la que está hablando pero igual me podría atrever a decir que si es la Ronin por algo la están buscando y ese rollo no o sea realmente por algo la están buscando porque es bueno pues obviamente parte del equipo de los mercenarios y todo ese desmadre no y pues bueno la verdad es de que vean el arma se ve chulísima chicos esta imagen también se ve guapísima vean nada más igual de aquí podríamos sacar y aquí podría jalar varias imágenes para pues bueno las miniaturas próximas la verdad vean nada más esta también quisiera para miniatura entonces la verdad chicos siento que está súper buenardo sinceramente tengo que seguirle bajando más en serio tengo que bajarle más el micrófono en serio pero bueno entonces pues bueno literalmente chicos el personaje está súper buenardo a mí me encanta muchísimo la verdad ya quiero ver y pues bueno supuestamente ahí en twitter que por cierto que si no me sigues en twitter te invito a que me sigues en twitter porque allí publico básicamente o retuiteo todo lo que va sacando raw company y posiblemente haga un video después de todo eso así de que pues bueno ahí en twitter habían dicho o en twitter habían dicho que pues bueno supuestamente sale la actualización el día de mañana y otra vez supuestamente el día de mañana sale lo que es la actualización y además de eso eso si te podría decir supuestamente arreglaron 50 errores o van a arreglar 50 errores de lo que presenta actualmente lo que es el juego hay que ver si es cierto mientras tanto chicos pues hasta aquí el videito espero que les haya gustado ya saben comentarios opiniones aquí abajo y pues bueno nos vemos en un nuevo gameplay videito directito que esperemos que hagamos un directito hoy por la tarde siempre y cuando la conexión me deje y pues bueno ya saben chicos ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo yo soy el chavit besítense un alguita derecha cuídense mucho pasenla chido y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team está buenardo está buenardo pero ese skin ese skin papá ay